Son un grupo de madres, de padres, preocupados por sus hijos, que han hecho una reunión y luchar contra el consumo problemático en los jóvenes. Y piden por la creación de un lugar a puertas cerradas donde puedan integrar a las personas que sufren la adicción. Por eso hoy estamos con Susana Ticera en el móvil, ya está nuestro móvil ahí. Marcelo, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Y la historia de Susana Ticera no solamente se resume, a ver, creo que se resume con la lucha, y con muchas luchas, ¿no? Durante muchos años ha sido una cara visible, y es una cara visible, de los derechos humanos en nuestra ciudad. Y vaya si los flagelos en esta época, lo decíamos casi al inicio mismo del móvil, con el tema de la inseguridad, es también el tema de la droga, ¿no? Que lamentablemente nos atraviesa, nos preocupa, nos ocupa, como en el caso de muchos padres, y esta red que ha venido tejiendo silenciosamente desde hace mucho tiempo, Susana Ticera. Susana, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está la foto hoy? Digo, porque la droga desde hace mucho es un flagelo, y que ha ido siendo corrosivo en comunidades intermedias, en pequeñas como las nuestras, ya no es solamente la matriz de las grandes ciudades, sino que lamentablemente la tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. Sí, la tenemos. Pero ya la teníamos de hace varios años, y te digo que vengo con el tema de la droga, allá por el 2013, 2015, cuando pedíamos, por favor, que hubiese alguien. Nosotros pedíamos y además queríamos en ese momento que fuera un grupo interdisciplinario, es decir, que estuviese formado por acompañante terapéutico, por un psiquiatra, un psicólogo, una psicopedagoga. Bueno, no hubo recepción de las autoridades, si bien empezamos con cursos para las madres, cursos que duraban dos horas, a la siesta, las madres sabemos que de los barrios son todas laburadoras, trabajan para darle de comer a sus hijos, para solventar sus casas y mandar sus hijos a la escuela, pero, bueno, no prosperó, no prosperó, no prosperó nada. Los chicos veíamos y les decíamos también que se venía bajando los años en que el consumo iba a ser de menor edad. Y hoy vemos, por ejemplo, chicos de 10, 11 años que ya están consumiendo. Es decir, desde aquellos inicios de la democracia y fines de los 80, donde 15, 16 años era la edad promedio, ahora es 10, 11. Ahora es 10, 11, sí, 10, 11. Sí, y ya en aquella época también se veía algunos casos, pero eran muy raros. ¿Qué pasa con la droga? Los padres y ahora el grupo que se ha formado es padres y madres. En aquella época eran madres únicamente las que se involucraban. Ahora no son los padres y las madres que van a las reuniones y aportan y concretan actividades. ¿Qué hacemos? Vamos haciendo actividades, vamos salpicando algo, porque han tenido reuniones con el intendente, le dicen que vayan a la RAC, donde es un lugar de 8 a 13. La mayoría de las madres quieren un lugar de puerta cerrada, donde los tengan 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, pero que los chicos, porque los chicos mismos también se lo piden a los padres, puedan salir de eso, de ese flagelo que es la droga, porque si los padres no les dan plata, es ahí cuando los chicos salen a consumir. ¿Y cuándo salen a consumir? O a robar, por ejemplo. Y a una mamá le dijeron, pero vos no lo cuidaste. No es solamente cuidarlo, porque uno no puede andar detrás de su hijo, a lo mejor de 15 años, andar detrás de él. La madre le puede decir todo lo que le puede pasar, todo lo que más puede hacer, pero bueno, en fin, no van a hacer caso. Cuando ya, probaron una vez, probaron dos, probaron tres. Y hoy en día, contaban justamente el sábado pasado las madres que son casi mortales las drogas. Casi mortales, porque encima las hacen ellos mismos. ¿Le parecen ser el vidrio molido, el tucide? Todo, todo. El paco, el que le ponen hasta vidrio molido, hasta... No, es imposible, es imposible. Inclusive que van a buscarle o van a cobrarle a las madres lo que los chicos deben en la semana. Y hoy, 15, 20 mil pesos a lo mejor que deban, es mucha plata para ellas que trabajan en distintos trabajos, pero digamos que la mujer siempre estuvo con su nivel de adquisición de dinero mucho más abajo que el resto, que los hombres, por ejemplo, siempre los hombres fueron los que ganaron más. Bueno, y los pagan, o pagan cinco por semana, bueno, ellas arreglan para que no le hagan nada a sus hijos. Otro caso que me llamó muchísimo la atención, otro, no, son varios casos, que lo llevan a tribunales, lo judicializan. Le dicen que así se lo van a mandar a tal y tal lugar. No, se lo sacan de la casa y no se puede arrimar a un perímetro, por ejemplo, de cinco cuadras a la redonda o dos cuadras a la redonda. Pero la madre pasa y lo ve tirado como un linchero a su hijo. Eso también hay que tener un corazón de hierro para ver eso. Para colmo, los chicos, cuando están drogados, están como, están en otro mundo, digo yo, porque bueno, uno los nota, los ojos con vidrios, ojitos. Permanentemente como idos. Claro. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué decidimos? Pedir un lugar de puertas cerradas, que no es tan caro tampoco. ¿Por qué? Porque decimos, pueden alquilar una quinta, una casa quinta, donde le den albergue, por ejemplo, a diez o después puede ser a doce, inclusive los mismos padres, los mismos padres y madres también, se los acompañan a levantar paredes, a arreglar lo que tengan que arreglar para poder llevarlos a ese lugar. Susana, con esta red, ¿se pide un lugar de mayor contención? Yo digo, porque también es muy crudo lo que decías hace un ratito, ¿no? De que estén en un lugar y ahí nomás los larguen, no les sirve a nadie, no les sirve a los padres, no les sirve el grupo. No, no les sirve a la familia, no les sirve. No les sirve para nada a la familia. A la familia les va a servir cuando los chicos vengan y estén sanos, digamos. Y pueden volver, porque no creo que esta adicción se vaya del todo, pero bueno, pueden llegar a volver. ¿Qué pasa? Pero por lo menos que tengan esa contención, que puedan ir a la escuela también, o que haya materias especiales ahí, como para que ellos también puedan hablar, estén contenidos. Con un gabinete psicopedagógico que funcione, por ejemplo, a la mañana funcione uno y a la tarde funcione otro, ya es distinto a que los chicos ahí en la RAC van nada más que dos horas. De esas dos horas, entre ir, charlar, qué sé yo, trabajarán, no sé, trabajarán una hora. Que nosotros, y yo me incluyo porque ya lo vengo pensando desde aquella época, qué palabras le puedo decir si no soy psicóloga ni psicopedagoga ni acompañante terapéutico ni nada. A lo mejor puedo decirle algo a alguna persona de Memoria Verdad y Justicia, algo de familiar, eso sí, puedo llegar a tener palabras. Pero a los adictos, y hoy la adicción, la escuela, la educación, el transporte, la vivienda, son todos derechos humanos. Son todos derechos humanos confluidos en Memoria Verdad y Justicia. Pero todo es derecho humano, lamentablemente, hasta la comida, hasta la comida. Y digo yo, si los padres, si no nos ponemos, no ponemos nuestro granito de arena entre todos, esos chicos cada vez van a ser peores y va a haber mayor cantidad, mayor cantidad. Y menor esperanza también, en definitiva, cuando son tan chicos y ya están tan enajenados. Sí, ya están tan enajenados. Yo digo, estos chicos, anda a saber si llegan a los 20 años. ¿Marce? O sí, o cómo llegan a los 20 años. Sí, Pauli, te escucho. Bueno, escuchando atentamente a Susana, Susana quería preguntarle por qué percepción tiene de esta iniciativa que fue eje de campaña del gobierno municipal del centro de adicciones, ¿no? Que lo habían presentado como una posibilidad de acompañamiento, de trabajo también integrado. ¿Qué percepción tenía al respecto? Y después hay otra pregunta que quiero hacerle también a Susana. Bien, perfecto. ¿Has podido escucharla? Sí, bueno, sí, él estuvo muy comprometido con el tema de adicciones, pero con este acompañamiento que es de puertas abiertas, que es la RAC, que ya funcionaba cuando Derechos Humanos estaba en la calle Rioja, en la calle Rioja, ya estaba Laura y Cecilia, y había una psicóloga también, que no me voy a acordar cómo se llama, pero ya funcionaba en aquella época, hace ocho años, esto que funciona hoy ya funcionaba. Lo que le pedimos al intendente, si puede él alquilar una quinta donde los chicos también aprendan a hacer su huerta, cosechar la verdura, que aprendan algo. Pero bajo manuales. Exacto, que tengan su mente ocupada, que tengan su mente ocupada. Bien. Así que yo sé que las mamás han ido a hablar con Guillermo, yo no fui ese día porque tenía la ronda de las abuelas, y por lo tanto no fui, pero hemos pedido otra reunión con Guillermo para presentarle esto, porque hasta los padres se comprometen en levantar paredes, en arreglar la casa, que sea para todos los chicos, no solamente para sus hijos, digamos, porque eso es una cosa que va a quedar para después. Bien. ¿Pauli, y la otra inquietud? Bueno, y la otra inquietud tiene que ver con una temática de actualidad inmediata. Hablábamos recién y mencionabas a Susana Ticera como una referente de la lucha por los derechos humanos, aparte es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Río Cuarto, ella mencionaba la ronda de los jueves, por lo cual no estuvo presente en una reunión con el Intendente acerca de este tema en particular, y la lucha contra las adicciones, pero es ineludible preguntarle por los dichos de la Vicepresidente Villarruel en el día de ayer, en el acto en el que reivindicó la lucha o el intento de hacer justicia de las víctimas del terrorismo, como definió, y literalmente, a ver, lo leo, la reapertura de todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga, lo que debió hacer hace más de 20 años para que Argentina, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo Susana, pueda vivir su renacer con todos los montoneros presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Fueron algunos de los dichos, y hoy está repercutiendo por todos lados, en una agenda paralela a la del Presidente, en teoría. ¿Qué reflexión le merece a Susana Ticera como una de las referentes, sin duda, de los derechos humanos aquí en Río Cuarto? ¿Qué reflexión le merece a los derechos humanos aquí en Río Cuarto? Bueno, ¿Paula es? Sí. Bueno, Paula, mirá, no me gustó para nada, primero. Segundo, los montoneros o los del ERP, o quien haya sido, ya están, ya han sido enjuiciados, ya han sido, ya tuvieron su juicio, están cumpliendo, algunos o no estarán cumpliendo condenas, y esas son causas populares, comunes. Por lo tanto, no pueden volver a hacer eso, no. Bueno, lo que me molesta, sí, es terriblemente, y hemos estado, mirá, casi toda la noche hablando con toda la gente de APDH del país, lo que nos molesta es, ¿qué le pasó a los pobladores, a los habitantes del país que se olvidaron de todo lo que nosotros contamos en 40 años? Y primero y principal, los genocidas tienen que hablar a dónde están nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros, los bebés, ellos se quedaron con esa plata. Con toda la, o sea, ellos se quedaron con, ellos desvalijaban una casa y se quedaron con esa plata. Lo explicó muy bien, real, ayer en uno de los programas, que esto no queda acá. Y me llamó mucho la atención eso. Que esto no queda acá, porque esto es como una fundación con subsidios que vienen desde Estados Unidos, de una organización de Estados Unidos. Y a mí principalmente, a mí en persona y a varios, nos toca porque nosotros aún no hemos tenido los juicios de lesa humanidad. Aún no hemos tenido los juicios. A nosotros nos dijeron que mi hermano estaba en una fosa común, pero todavía no hicimos, no nos hicieron el juicio de lesa. Por lo tanto, lo que demoran la justicia, y más ahora con Villarruela en la cabeza, que no creo que sea peronista ni que vaya a ser peronista esta mujer, y por eso son los claveles rojos estos que están acá. Son referencia a mi hermano y a mi cuñada, que es la flor del desaparecido. Nos ha dejado un sabor muy amargo, muy, muy amargo a todo lo que es derechos humanos. A todo. ¿Vuelve a usar la teoría de los dos demonios esto? Vuelve a usar la teoría de los dos demonios, vuelve a usar que hubo dos guerras. Y fue una guerra porque fueron utilizadas las armas del Estado. La otra, si había chicos o jóvenes que tenían armamento, pero no era una guerra. No era porque ellos no la sacaron del Estado, ni mucho menos. El Estado fue un plan sistemático del terrorismo de Estado. Así se llamó. Y están incluidos, es una dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial. Cívico, ya sabemos por qué, había mucha gente civil metida, los militares, los esclesiásticos, porque hay varios curas detenidos, cursando sus penas de lesa humanidad, y los grandes empresarios. Acá los que, como todo, como siempre pasó, que es el 3% del país que gira alrededor de todos los habitantes, del resto de los habitantes. ¿Qué pasa? Ese 3% le dio dinero a la dictadura para hacer lo que quisieron hacer. Eso fue la dictadura del 76. Fue un plan sistemático organizado y venía desde Estados Unidos, bajando por Guatemala, por Colombia, Perú, Brasil, Chile, y después Argentina. y no nos vamos a olvidar y no vamos a claudicar que no fueron 30.000, porque fueron 30.000. Y así hubiera sido uno, fue uno. Y eclesiástico, ¿por qué? Porque, bueno, los curas que están, Von Bernich, por ejemplo, fue acusado en el 85 con el juicio de la primera junta. Estaba primatesta acá en Córdoba y acá en Río Cuarto también había varios. También había varios. Que nosotros fuimos a ver y nunca sabían nada, no querían meterse, no esto, no el otro. y, bueno, y ahí, pero, este, nunca, nunca debieron no entregar los cuerpos. Nunca debieron no entregar los cuerpos. Y con respecto a, a, a esta, a esta mujer, Villarroel, a Villarroel, debería, junto con su, con su bloque de la libertad avanza, deberían tener clases de historia un poco más seguido, conociendo la historia real de nuestro país. Gracias, Susana, muy amable. No, a ustedes, gracias. Pauli, bueno, lo decíamos al inicio de la nota, ¿no? Un libro abierto en cuanto a derechos humanos y a cómo ha sido su militancia en, en diferentes abordajes, ¿no? en los días más duros, le tocó vivirla con, con Azulejo, con su mamá, con su hermano, que es uno de los, uno siempre dice ausentes, ¿no? Porque cree que están y están en algún lugar y están presentes los más de 30 mil. Eso por un lado. Y el otro, en la cotidianeidad, ¿no? Con esta red que viene tejiendo desde hace mucho tiempo, con este flagelo de la droga, que evidentemente también desde ese lado a Susana le da pelea. Muchas gracias a Susana. Gracias a ustedes, chicos. Ya volvemos con el móvil. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.